Con la finalidad de acercar los servicios del gobierno del estado a la población michoacana, este lunes el gobernador del estado, Silvano Brioles, oficializó la apertura del quinto centro integral de servicios en la región de la Ciénaga de Chalapa. Vamos a acelerar el paso, vamos a ponernos más proactivos, los tiempos no están sencillos, hay particularmente este año, es un año de muchos retos en materia económica. Pronunció el mandatario estatal, quien designó a Rafael Servín Maldonado como jefe regional en esta demarcación. Este centro integral de servicios del gobierno del estado aglutinará las tareas y servicios de 80 dependencias estatales. Estamos diseñando, se ha diseñado un modelo que quiero que me ayuden a que funcione, particularmente pedirles apoyo a los señores presidentes municipales, presidentas, para que el modelo funcione y nos den los resultados que estamos buscando. Asimismo, informó que, ante la disminución a los programas de cuidado y atención a las mujeres por parte del gobierno de la república, su administración no descuidará a este sector, por lo que aseguró que el fiscal regional, José Álvarez Martínez, tiene la tarea fundamental de que ningún caso de violencia hacia la mujer quede impune. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín